Me voy muy lejos Me voy para olvidarte A donde nadie mencione tu nombre He de llorar curándome esta herida Pero lo haré donde no me conocen A donde voy allá no tengo historia Y sanará mi pobre corazón No dejaré que tu traición me mate Pues con el tiempo borraré este dolor Cuando regrese ni un recuerdo abre en mí Buenos ni malos pasarán en mi mente Después de todo quiero que seas feliz Más que una extraña he de volver a verte A donde voy allá no tengo historia Más que una extraña he de llorar Y sanará mi pobre corazón No dejaré que tu traición me mate Pues con el tiempo borraré este dolor Cuando eso pase no creas que es por rencor Como te quise también te olvidaré Más ya no quieras volver de nuevo a mí Más ya no quieras volver de nuevo a mí Más ya no quieras volver de nuevo a mí A que volvamos jamás ya puede ser Más ya no quieras volver de nuevo a mí Más ya no quieras volver de nuevo a mí